víctimas y voluntarios del accidente ferroviario de renfe que causó 79 muertos han recordado a las víctimas en el lugar del suceso en santiago de compostel han pedido justicia ya que hasta el momento sólo está inculpado el maquinista pero no posibles responsables de adif o renfe por la falta de señalización de la vía